¡Fuera el aplauso! ¡93 kilogramos acusó la báscula! ¡Sin duda, todos bien útiles! ¡Saludo al rincón! ¡Fuegue en su fúgil! ¡Y a demostrar Metro 92! ¡Agacharse para pasar a la jaula! ¡Al rincón azul! ¡Como el de su bandera al rincón! ¡Ocupable ese sector! ¡Con el aplauso de toda la gente! ¡Y la fiscalización de Germán Sinali! ¡Aplauso! ¡Fuerza! 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 Gracias.